Ramírez muestra lo perica que es su hija con Jefferson Farfán y revela que ya quiere hablar La hija de Darinka Ramírez y Jefferson Farfán está pronto a cumplir un año y medio Y es que Darinka y Jefferson han entrablado una buena relación de padres por el bien de su menor Esta vez la expareja de la foquita utilizó sus redes sociales para demostrar cómo la pequeña está empezando a hablar Ya pronto suelta esa lengua, comentó Darinka Otro beso A mí, un beso, por favor Dame un beso ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres dar un beso? No ¿No? No mamá No Mamá No No Además mostró lo perica que es su hija con Jefferson Farfán Revelando que es igual a su padre, que le encanta la ropa y siempre está a la moda Sin duda alguna esta pareja ha hecho una buena dupla para que esa niña crezca en un lugar mejor Que Ramírez pasa el día de la madre junto a Jefferson Farfán y Doña Charo cuenta tremendo accidente que vivió junto a su hijo El día de la madre ha sido celebrado en la casa de Jefferson Farfán y es que Darinka Ramírez colocó este emotivo video de su hija mientras se encontraba en la lujosa casa del 10 de la calle celebrando esta fecha especial Al parecer todo marcha bien entre la relación del 10 de la calle y Darinka Ramírez que incluso pasan tiempo juntos Sin embargo por el día de la madre Doña Charo reveló que tuvo tremendo accidente con Jefferson Farfán cuando él tan solo tenía 9 meses de nacido Todo estaba oscuro y sabes que en la oscuridad se cierran los ojos Caminaba con mi hijo cargado y de repente caí en ese hueco Yo lo agarré en mis brazos luego de caer yo lo levanté hasta que le pisé el pie lo agarré y comencé a llorar Entonces dije yo me puedo morir pero mi hijo no está comenzando a vivir Confesó Doña Charo con una profunda emoción